Un terremoto de magnitud 6,9 ha sacudido este lunes el estado de Alaska, Estados Unidos El epicentro del sismo se ha localizado a una profundidad de 10 kilómetros. El foco del fenómeno se ha registrado a 103 kilómetros del asentamiento de Nikolsky, informa el Servicio Geológico de Estados Unidos, USGS, por sus siglas en inglés. Todavía no se informa sobre posibles víctimas o daños materiales. Otro terremoto de magnitud 5,6 se registró frente a las costas de Alaska, a 96 kilómetros de la isla de UNASCA, según el Servicio Geológico de Estados Unidos, USGS, por sus siglas en inglés. El sismo se originó a una profundidad de 21,3 kilómetros. Con más de 100 volcanes y campos volcánicos, Alaska es un territorio sísmicamente activo. El terremoto de mayor magnitud en la parte continental se registró el 29 de octubre de 1968 y fue de 6,5.